Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca de infecciones de vías urinarias, que ya abordamos con mucho más detalle en un video pasado que les dejo en la parte de arriba. Sin embargo, el día de hoy lo vamos a ver desde una perspectiva un poco diferente. Por mucho tiempo se ha recomendado el jugo de arándano como una estrategia para prevenir ya sea la aparición de una primera infección de vías urinarias o la recurrencia, es decir, ya que se cura la primera infección, que vuelva a aparecer esta. El día de hoy vamos a ver si esta es una estrategia razonable o no, pensando que la evidencia es controvertida y de pronto hay resultados que son opuestos. Vamos a actualizar con evidencia de 2021 para ver qué nos dice la ciencia y qué pacientes sí se beneficiarían de este jugo de arándano y cuáles no. Empecemos. Vamos a revisar qué tan buena es el consumo de arándanos en general y productos relacionados como el jugo de arándano para prevenir las infecciones de vías urinarias. Una vez más, este es un tema un poco controvertido. Hay estudios que muestran un efecto y otros que no muestran ningún efecto. Les voy a dejar en la descripción del video, además del estudio principal que vamos a revisar, que es este estudio aquí del año 2021, un par de estudios más para que se metan e investiguen un poquito más acerca de este tema. En términos generales, este es un estudio Open Access, entonces pueden meterse y es completamente gratuito, aunque está en inglés y, por supuesto, como cualquier metanálisis, tiene temas un poco de estadística más avanzada. Ahora, específicamente lo que estaban revisando era el uso del jugo de arándano o productos relacionados con arándano como una terapia adyuvante, es decir, que ayuda a prevenir las infecciones de vías urinarias y específicamente estaban revisándolo en pacientes susceptibles, es decir, personas que tienen un alto riesgo de presentar este tipo de infecciones. Entonces, en este video no nos vamos a meter en población de muy alto riesgo, como por ejemplo hombres que no tienen ninguna otra patología. Sin embargo, mencionan un poco el tema de mujeres con infecciones recurrentes y ahorita vamos a ver algunas otras poblaciones. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron los investigadores? Básicamente agarraron artículos, por supuesto, ensayos clínicos en los cuales se comparara el consumo de productos de arándano y esto de nuevo era jugos, pero también había tabletas, había consumo de arándanos en general versus placebo. No todos los estudios que había en el ensayo original o que tomaba al principio tenían comparado con placebo, sin embargo, la gran mayoría sí lo presentaba. Podemos ver también que la cantidad de arándano que había en cada uno de estos productos variaba de manera extremadamente importante. Entonces, había pacientes que toman 0.4 gramos de arándano al día y otros 194 gramos. Entonces, ya de aquí podemos ver que incluso si la información es al final contundente o no, un poquito esta duda de cuál es la dosis correcta de algún producto de arándano que nosotros podríamos encontrar. Al final, en el artículo se incluyeron 23 otros artículos, ensayos clínicos controlados y más o menos una población de 3.979 pacientes con diferentes consideraciones, susceptibilidades o patologías que ahorita vamos a ver. Básicamente, estas son las poblaciones que se incluyeron. Primero, infecciones recurrentes en mujeres, es decir, mujeres que tenían una infección, recibían tratamiento y volvían a tener infección y volvían a recibir tratamiento. En segundo lugar, adultos mayores. Esto es cualquier persona que tuviera más de 65 años, hombre o mujer, que eso ya también es un factor de riesgo importante. Pacientes embarazadas, niños, pacientes con catéteres, evidentemente en vía urinaria, que son un factor de riesgo súper importante para las infecciones de vías urinarias. Y finalmente, alteraciones neurológicas. Y de las alteraciones, la principal reportada es vejiga neurogénica, que es, por ejemplo, común en pacientes diabéticos de mucha evolución, de larga evolución, que ya tiene alteraciones en los nervios de la vejiga, por, por supuesto, la neuropatía, que ya revisamos el video de neuropatía diabética y las voy a dejar acá en la parte de arriba para que lo puedan checar. Esencialmente, cualquier paciente que tuviera un riesgo elevado de estar teniendo de manera frecuente, incluso a pesar del tratamiento, infecciones de vías urinarias. Ahora, ¿qué fue lo que encontraron? Aquí ya saben cómo leer justamente este tipo de tablas. Tenemos todos los ensayos clínicos. Tenemos la población en cada uno de los vasos. Este es el experimental que recibió los productos de arándano. Y este es el control que, por supuesto, tiene los que recibieron el placebo. Tenemos el total de pacientes y el número de eventos. Solo por poner un ejemplo, en este primer estudio tuvimos 15 pacientes en el experimental que recibió arándano y hubo dos infecciones de vías urinarias versus el control, que hubo 15 y tuvieron tres. Así es más o menos cómo vamos a interpretar estos resultados de ubicar dónde estaban los pacientes que se estudiaron en cada uno de estos ensayos clínicos. Luego tenemos nuestro famoso riesgo relativo, hazard ratio. No son lo mismo, pero básicamente aquí es donde presentamos el riesgo. Uno es que el riesgo es exactamente igual. Si nos vamos a la izquierda es que le va mejor con el arándano, el producto de arándano. Y si nos vamos a la derecha, le va mejor con el control o con el placebo. Ahora sí, tenemos acá el riesgo relativo. Esto es qué tanto se redujo el riesgo de la infección. Uno sería exactamente igual para ambos grupos. Mientras más cerca de cero es que se redujo más. Por ejemplo, aquí en punto 67 tenemos que se redujo 33% más o menos. Y recordarán también que para que sea significativo, este 33, este punto 67, sería el circulito que tenemos en el centro de nuestra línea. Y esta línea es justamente el intervalo de confianza que expresamos aquí en número. Mientras el intervalo de confianza no toque el 1, ese es un resultado significativo. Y podemos ver ya de entrada que de todos los estudios que incluyeron, varios no tuvieron resultados significativos. Aquí prácticamente no hubo efecto. En este estudio del medio del 199, en este sí hubo un efecto significativo. Este, aunque parece que toca la línea, cuando nos vamos al intervalo de confianza, vemos que no toca el 1 y por lo tanto es una disminución significativa. Aquí claramente pasa por la línea. Entonces no hubo efecto, no hubo efecto y no hubo efecto. En este tampoco, en este tampoco. En este sí hubo un efecto, en estos dos no, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, podemos ver que la intervención con jugo de arándano y otros productos de arándano pareciera no siempre dar resultados tan consistentes. Y esto es lo que ha llevado a que por muchos años haya un debate en si sí funciona o no funciona. Una vez más, no en todos los estudios clínicos aparecen resultados positivos. Si nos vamos a esta columna, que justamente es el peso que se le da a cada estudio, podemos ver que en el de efecto fijo, que no va a meter mucho cuál es la diferencia entre efectos fijos o aleatorios, vamos a ver solamente esta columna, pero el que aporta más pacientes a esta evaluación es este estudio de aquí, justamente el 2014, y después de este, este otro estudio de aquí del 2016. Relativamente nuevos, con bastantes más pacientes. Y podemos ver que en ambos, tanto en este del 2016 como en este del 2014, encontramos resultados en el de abajo significativos y en este de acá no significativos, aunque estuvo cerca. Entonces, de manera estadística, se toman los resultados de todos estos estudios y se agregan, no es tal cual como sumarlos, pero se obtiene la respuesta final, que son estos RR, estos riesgos relativos que tienen los pacientes. Y encontramos esencialmente que en ambos hay una disminución significativa, tanto en el modelo fijo como en el modelo aleatorio. Esto significa que aproximadamente reduce el consumo de productos de arándano, entre 27 y 30 por ciento nuestro riesgo de tener una infección de vías urinarias, y esta diferencia es significativa. Esto, por supuesto, son buenas noticias porque sugiere que, aunque no todos los pacientes vayan a tener beneficio, de nuevo, porque hubo varios estudios que no mostraban el efecto en esos pacientes, de manera estadística, la mayoría, o podemos esperar que sí exista una reducción de alrededor del 30 por ciento en riesgo de infecciones para estos pacientes que tienen susceptibilidades altas. En la mayoría de estos estudios se monitorizaba también eventos adversos y, por supuesto, el consumo de productos de arándano fue bastante seguro. Sí llevaba a causar, de pronto, malestar gastrointestinal, algunas complicaciones gastrointestinales, pero en términos generales fue una terapia bastante bien recibida y, por supuesto, puede combinarse sin demasiado problema con otro tipo de tratamientos de alta efectividad, como son, por supuesto, los antibióticos. Ahora, si nos vamos a los subgrupos, ya vimos que en población susceptible, así como global, parece que hay un efecto, pero claramente hay pacientes que no se están beneficiando de los que metimos en este metaanálisis. ¿Qué fue lo que sucedió? Esencialmente, aquí tenemos los diferentes tipos de pacientes que había. Entonces, tenemos pacientes, mujeres con infecciones de veas urinarias recurrentes, vejiga neurogénica, niños, pacientes embarazadas, pacientes adultos mayores y que tenían catéteres. Aquí está el número de ensayos clínicos, las intervenciones y los controles y a lo que quiero llegar es justamente al riesgo relativo de cada una de las intervenciones o de las poblaciones. Esencialmente, podemos ver que cuando lo dividimos por subpoblaciones, las poblaciones que sí se benefician de las intervenciones con arándano son las mujeres que tienen una infección recurrente de veas urinarias. Esta sí es una población que claramente muestra un beneficio con este tipo de terapias o suplementos. Vamos a tener también, dentro de los que tienen un resultado significativo, los niños. El intervalo de confianza no toca el 1, entonces los niños se benefician y reduce de manera importante casi un 45% el riesgo de tener infecciones recurrentes. En mujeres, por ejemplo, solo encontramos un 32% de reducción. Y finalmente, los pacientes que están usando catéteres, que es de hecho donde se encontró el mayor beneficio, siendo una reducción del 51%, siendo significativo. ¿Cuáles fueron las poblaciones que no se beneficiaron con este tipo de intervenciones? Los pacientes con vejigas que tienen problemas neurológicos, como vejiga neurogénica o neuropática, estos no tuvieron una reducción significativa. Los pacientes, las pacientes embarazadas, tampoco tuvieron un efecto positivo. Y los pacientes adultos mayores, tampoco se encontró este efecto positivo. Lo cual indica que o se necesitan estudiar estas poblaciones con más detalle y a lo mejor con dosis mayores o con otro tipo de seguimiento, o simplemente estas intervenciones no son suficientes para prevenir las infecciones de vejas urinarias en estas poblaciones tan importantes. Si nos vamos a la edad, menos de 18 y más de 18, por supuesto encontramos que en ambas poblaciones se benefician. Finalmente, el tipo de producto de arándano que fue más efectivo fue el jugo de arándano. Podemos encontrar aquí una reducción del 45%, lo cual es bastante bueno, por supuesto. Podemos encontrar una reducción del 35%, lo cual es bastante buena y es significativa. La reducción que tuvimos con cápsulas, tabletas y demás de arándano fue más pobre, con el 20%, que puede servir a los pacientes, pero no es tan bueno. Y evidentemente, si estamos hablando del jugo de arándano, muy posiblemente el mayor efecto lo encontramos, porque además del potencial efecto terapéutico que tenga el arándano, el incrementar la ingesta de líquido, el tomar más agua, como si estás tomando jugo de arándano, más el agua normal que tomas en el día, solo el consumo de agua ya sabemos que es protectora. Entonces también esto tiene mucho sentido biológico. Finalmente, la frecuencia. Encontramos que todas las frecuencias son significativas, pero que el mayor efecto lo encontramos con una vez al día. Esto, por supuesto, tendrá que estudiarse un poquito más. De hecho, la que mejor le funcionó es cuando no especificaban cuál era la dosis, lo que implica que podrían estar utilizando dosis mucho mayores, que por ejemplo dos veces al día. Y por eso no tenemos tan claro, como mencionamos al principio, ni cuántos miligramos, ni qué frecuencia de jugo de arándano. Ahí es donde también yace la complejidad y la recomendación no es tan sencilla de hacer. Básicamente con esto podemos concluir que la evidencia actual dice que el uso de productos de arándano disminuye alrededor del 30% el riesgo de infección de vías urinarias. Y esto, por supuesto, es un efecto significativo para pacientes con infecciones recurrentes, específicamente mujeres jóvenes con infecciones recurrentes, es decir, jóvenes menos de 65 años, niños y pacientes con catéter. Y no encontramos este efecto significativo en pacientes embarazadas, adultos mayores o pacientes con alteraciones neurológicas como vejiga neuropática. Y finalmente el jugo de arándano es la forma más eficaz. Ya lo platicamos, no solo porque el arándano tal cual está protegiendo la infección, sino también por el consumo de líquido extra, que siempre es muy bueno para prevenir este tipo de infecciones. Esta es la información que quería presentarles. De nuevo en la descripción del video encontrarán más artículos para leer y aprender de este tema tan interesante, pero complejo y hasta este momento con todavía dudas, especialmente algunas poblaciones. No quisiera irme sin antes agradecer a algunas de las personas que han deseado apoyar a este canal con una donación de uno o de dos dólares al mes, porque realmente nos da mucho para seguir haciendo este tipo de contenido. Y este video se lo quiero dedicar a David Semayo, Dr. Fermín Valenzuela, Rosaura Murillo Gómez, Aldo Novello, Dr. Amilis, Mari García, Hernán Gustavo, Javier Mejía, Alejandro Pardo, Gustavo Francioli, Cindy Magaña, Jason Silva, Aurora Martínez, Joab Rodríguez, Sandy Oliva y Gilberto Argueta. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan y por permitirnos seguir con este tipo de contenido. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara, le entendieran y sepamos a qué paciente recomendarle cosas como el jugo de arándano y en cuáles o no tiene efecto o podría incluso tener un efecto negativo. Gracias por ver este video y como siempre, ayunos a cambiar el mundo. Compartan la información. Gracias por ver el video.